Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Tanto llanto, tanta pena, con marcharme se acabará, con marcharme se acabará La rosa blanca tiene sus hojas, sus espinas me hacen Hacen doler, haz lo mismo, ay paisanita, tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré Ahora te veo con un y otro, por las lisuras te dejaré, por las lisuras te dejaré ¡Qué linda canción! Esta rosita, yo te he querido con emoción, pero el destino lo ha cambiado Y ha matado nuestro amor, y ha matado nuestro amor Las floracitas, por más bonitas, con el tiempo pierden color Así lo mismo, esas chalitas, por traicioneras pierden mi amor Por traicioneras pierden mi amor Que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez, tanto llanto, tanta pena Que se acabe, de una vez, que se acabe, de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos para ti Si esta pena que yo llevo, con marcharme se acabará Con marcharme se acabará ¡Gosta, gosta! ¡Disfrútalo, que es tuyo! ¡Claro! ¡Así! Con elegancia, con elegancia, chicas ¡Qué bonito! Que se acabe, que se acabe, que se acabe, de una vez Tanto llanto, tanta pena, que se acabe, de una vez Que se acabe, de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos para ti Si esta pena que yo llevo, con marcharme se acabará Con marcharme se acabará ¡Así! 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 ¡Oye Gabriel Castillo! ¡Epa! ¡Aaah! Música Porque recordar Es volver a sufrir Volver a llorar Volver a sentir Lo que es tuyo, lo que es de mí Lo que es de todo Pronto partiré muy lejos de aquí Pronto partiré muy lejos de aquí Llevando en mi memoria las caricias que te vi Llevando en mi memoria los besitos que te vi Ya me marcharé, ya no me verán Ya me marcharé, ya no me verán Entonces piden la gente, el mal carido ya se fue Entonces piden la gente, el aborrecido ya se fue Así estarán diciendo, ¿no? Pronto partiremos, Jason ¿Y qué va a decir la gente? Para qué seguir llorando por ti Para qué seguir sufriendo por ti Agotada mi paciencia, te dejo libre por otro amor Agotada mi paciencia, te dejo libre por otro amor La vida es así, mi suerte es así La vida es así, mi suerte es así El mundo da muchas vueltas, nos volveremos a encontrar El mundo da muchas vueltas, nos volveremos a encontrar Algún día, ya lo verás, ya lo verás No sufro, no lloro A causa de tu cariño Al contrario, soy feliz En brazos de otro amor En brazos de otro amor No sufro, no lloro A causa de tu cariño Al contrario, soy feliz En brazos de otro amor Cuando yo me vaya Cuando yo me ausente Nunca se olviden De su comunero Dejo estos besos Cuando yo me acabe Siempre se recuerden De Rómulo Meza Cuando yo me vaya Cuando yo me ausente Nunca se olviden De su comunero Dejo estos besos Cuando yo me acabe Siempre se recuerden De Rómulo Meza Rómulo Meza Y ahí se empieza Por el Perú ¡Qué grande recuerdo! ¡En esta noche maravillosa! ¡Así! 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 ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¡Jason Meza! Muchas gracias 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 Gracias.